El sillón de los Triskis, que recuerdos, ¿verdad? Bueno, pasado mes de diciembre se cumplieron dos años de nuestro especial Hero Quest, en el que hablábamos del juego clásico y de la edición 27 de aniversario, podéis ir al vídeo haciendo clic aquí. Después de estos dos años el juego todavía no ha salido y durante los últimos tiempos hemos estado recibiendo comentarios de gente que viene a desdecirse de lo que se decían o a recordarnos que seguimos teniendo razón o que lo que dijimos en aquel momento tenía bastante más sentido de lo que la gente quería. Darle en aquel momento. Y me imagino que me he venido arriba porque todo esto me ha inspirado para hablar de otro asunto que me ha preocupado últimamente dentro de este pequeño terreno de los juegos de mesa. No será tan pasional, no levantará tantas ampollas porque es una cuestión de opinión, no hay nadie jugándose el dinero ni la nostalgia. Pero creo que es mucho más importante y a mí particularmente me interesa mucho más. Este no va a ser por lo tanto un capítulo de sito crítico normal, los pido en urgencia conmigo durante unos minutos mientras os cuento una serie de opiniones, no porque las considere mejores que las de nadie sino simplemente porque a medida que se han ido acumulando he llegado a sentir que sería deshonesto no compartirla, sino unirme al coro de uno u otro bando en determinados aspectos del discurso ahora mismo. Una vez pasados esos minutos tendremos un microanálisis un poco especial, así que os pido paz y hasta entonces y que si queréis me escuchéis. Veréis, desde hace ya muchos meses percibo una especie de descontento generalizado entre un montón de gente de este pequeño mundillo a la que sigo, escucho y en muchos casos admiro profundamente. Además ocurre un poco a todos los estratos, desde diseñadores de juegos, ilustradores, dueños de tiendas, gente de distribuidoras, reseñadores, analistas, locutores de podcast, gente de un poco de forma, es un discurso que escucho de forma transversal, un descontento generalizado respecto al rumbo que el mercado de los juegos de mesa está llevando en ciertos aspectos. No descarto que sea una percepción que solo tengo yo por precisamente las personas a las que sigo y en los medios en las que la sigo, pero si es así, bueno, pues valga este vídeo para abrir un pequeño debate y si no es así, pues para añadirse a la conversación en el sentido que sea. Da la sensación de que para los que hemos entrado más recientemente en este hobby, y tengo que entrecomillar ahí muy fuerte recientemente, porque yo llevo más de tres años jugando en serio, pero es un estándar un poco raro el que hay aquí, da la sensación de que no somos realmente bienvenidos. No exactamente, da la sensación de que solamente somos bienvenidos si nos ceñimos a como las cosas han sido siempre. Si en nuestro carnet de jugadores llevamos el número de partidas que hemos echado a juegos sobre príncipes en Francia en el siglo XVI, comerciando, intentando impresionar a no sé quién. Y eso es para los que tenemos la suerte de tener pene, hay quienes lo tienen peor. Pero en particular y muy especialmente, y en eso es en lo que quería centrarme en este vídeo, da la sensación de que si quieres aportar algo nuevo, te encuentras con una resistencia cuyas raíces son muy profundas. Probablemente no deliberadas, pero que sí que están ahí. Si quieres montar una nueva tienda online, te vienen con que el mercado está sobresaturado, y que el margen de beneficio es muy escaso, y que no lo has pensado bien, y probablemente os podría asegurar con documentación que gran parte de esta gente te miente respecto a los márgenes de beneficio. Si quieres montar un nuevo concurso, te encuentras con una serie de personajes que tratan de presionar para moldear ese concurso a su idea previa de cómo debería ser, o lo que debería ser, o lo que deberías premiar o potenciar. Si montas una editorial, empiezan las burlas, si intentas montar unas jornadas, empieza el desánimo, y todo esto son casos que he vivido, que he visto, los he visto ocurrir, y sin embargo ninguno ha sido tan flagrante, tan grave como lo que ocurre cuando un autor novel diseñía su pequeño juego, se va a una plataforma de crowdfunding, lo saca y fracasa, o Dios no lo quiera, tiene éxito. Y no voy a meter todas las opiniones de ese tipo en un saco y poner la palabra resentido en ese saco y ya está. No creo que la mayor parte de lo que leo y leeré en este sentido es al menos tan razonable como mis propias opiniones. Pero sí que pienso que hay bastantes casos de poca visión y en algunos casos de mala intención. Por ejemplo, hay un pequeño debate que me parece muy interesante, que es si los juegos de mesa están o no viviendo una nueva edad de oro. Y digo que es interesante porque es bastante absurdo, puesto que por definición ese debate depende exclusivamente de la definición que le des a una edad de oro. Para unas personas es cuando se están lanzando más juegos de mesa, para otras es cuando se están lanzando los mejores juegos de mesa, para otras es cuando hay más gente en el hobby que lo conoce y lo practica y lo tiene dentro de su vida habitual. Para la mayor parte de la gente será una combinación de esas cosas. Lo cierto es que todas esas opiniones son válidas porque al ser la edad de oro una utopía teórica siempre te puedes acercar un poco más. Si mañana saliese el juego perfecto pero la gente no conociese el hobby, o si la gente conociese el hobby pero la creación se estancara en ideas previas, o si la gente conociese mucho el hobby pero a lo mejor tú, por tu nostalgia o tu forma de ser, no lo estás disfrutando en ese momento tanto como deberías, entonces no será tu edad de oro. Pero de nuevo es un tema sobre el que solemos escuchar cantar alegrías a los recién llegados y el discurso conservador a las vacas sagradas, permitidme esa expresión. La edad de oro no existe, pero si nos ponemos a analizar las cosas objetivas de este mercado, hay un dato que no podemos obviar y que es las ventas. Nuestros amigos de David Iberia han sido tan amables de compartir conmigo alguno de sus datos, y aquí va un resumen. Por cada juego que vendieron en el año 2005 han vendido 7 en 2015. Poca broma con semejante crecimiento. Y aunque hay muchísimos factores contribuyendo a ello, hay uno que no se puede obviar en absoluto y es el papel de la tecnología y de internet dentro de este nuevo mercado. En Éxito Crítico ya hemos hablado de los juegos del siglo XXI, en concreto fue cuando analizamos Alchemist, podéis hacer clic aquí, cuando analizamos Alchemist lo encontramos un juego muy moderno, un juego muy al día de los tiempos, y no solamente porque un teléfono móvil o una tablet sea una parte imprescindible de la experiencia, sino también porque tiene unos valores de producción muy altos, una temática muy evocativa y universal, una serie de factores que en este 2016 ya son deseables e incluso exigibles en un juego de mesa que se quiera tomar en serio a sí mismo. No, en este año y en esta era ya no podemos asumir juegos con un arte mediocre o con un valor productivo bajo. Del mismo modo que no podemos admitir una película de Spiderman en la cual se nota perfectamente que han puesto la cámara de lado y el tipo está yendo a cuatro patas por el suelo para que luego poner la imagen derecha parezca que está escalando por la pared. Por eso cuando hablamos del futuro del juego de mesa no se trata solamente del papel que la tecnología en sí tiene dentro de ellos, porque no me quiero entretener mucho con ello, pero por ejemplo a mí Gole Marcana me parece una solemne chorrada, mientras que Table Topia me parece para un determinado ámbito una auténtica revolución. El tiempo dirá cuál es el papel exacto que esto tiene dentro del juego de mesa moderno, pero incluso sin salirnos de lo analógico, hay obras modernas, recientes, como por ejemplo Archipiélago, que están llenas de ideas brutales metidas en una caja que parece que va a reventar de creatividad en cualquier momento y no porque haga cosas nuevas que no se han hecho previamente, sino por la forma en que las hace, la forma en la que las sirve al cliente, al consumidor. En ese sentido, recientemente también nos ha fascinado Código Secreto, un juego de paquitos juegos de mesa, ya sabéis que en el sitio crítico no pronunciamos el nombre de Vlada Flatil, un juego muy ligero, pero a la vez muy profundo, un juego que puedo jugar igual con mi grupo de amigos más friki y con mi madre. Pero también al margen de que se trata de un mercado cada vez más exigente, en el cual los grandes autores están proponiendo productos cada vez más depurados, también tenemos que tener muy en cuenta el papel que Internet está jugando en todo esto. Estamos hablando de un mercado increíblemente expansivo ahora mismo en el que la conectividad está ya metida a todos los niveles del proceso. Desde la forma en que elegimos juegos hasta la forma en que diseñamos nuestros prototipos, Internet es ahora una constante en todo el proceso del juego de mesa. Y eso lleva a un punto pivotal de toda esta historia. Y es que tenéis que dejar de decir que el crowdfunding de juegos de mesa es una burbuja. Porque no lo es. Parad. Parad. Cuando decís eso, estáis demostrando dos cosas. La primera es que no sabéis lo que es una burbuja económica. Y la segunda, que lo que queréis decir realmente, pero no os atrevéis, es que no me termino de sentir cómodo con que haya tanta gente que se siente con derecho a lanzar juegos de mesa. El crowdfunding es una alternativa financiera a las editoriales y a los bancos. No es ni más ni menos que eso. Mirad, yo tengo en la oficina una caja así de grande llena de componentes de juegos de mesa genéricos. Tengo cubos de colores de mogollón, cartas enfundadas, con cartas de barajas españolas de los chinos, que le pones una funda y luego le puedes meter un folio de 88 milímetros con la carta que quieras dibujada para hacer pruebas, tableros descartados a mogollón, hexágonos de cartón cortados a mano durante tardes enteras. En esa caja hay 7 u 8 ideas buenas que la verdad es que no me llegué a molestar en comprobar si tenían algo de original antes de darme cuenta de que no soy muy bueno diseñando juegos y simplemente abandonar la idea. Pero si en algún momento hubiera tenido entre mis manos un prototipo con el que me hubiera sentido cómodo, habría hecho con él lo que me hubiera dado la puta gana, chicos. Probablemente si me hubiera gustado moverlo entre la gente del mundillo que me conoce y llevarlo a alguna editorial o llevarlo de jornada en jornada para depurarlo, para testear, para que la gente me diese su opinión y todo esto. O igual no. O igual me hubiera lanzado a hacer un verkami poco realista y a lo mejor hubiera tenido éxito y hubiera decepcionado con el juego a todo el mundo. Yo en particular me considero analista de juegos de mesa. Me considero un crítico cultural y como tal mi papel es analizar el producto tal y como a mí me llega. No analizar la forma en que me ha llegado el producto. Lo cierto es que da un poco igual y que nadie tiene derecho realmente a decirte cómo hacer las cosas. Estoy un poco harto de cuál es la forma correcta de hacer las cosas y de listas de 10 consejos para publicar tu juego de mesa que empiezan por Número 1, no lo hagas. Número 2, en serio, no lo hagas. Y la verdad sobre todo esto es que al final estamos hablando de juegos de mesa y son una chorrada que hacemos para matar el tiempo. Un artículo de lujo que en muchas ocasiones es más emocionante de comprar y adquirir que de utilizar. No estamos cortando crack con matarratas. Los creadores noveles no están metiendo veneno de cicuta en leche para luego venderla en patios de colegios. Son juegos. Soy muy consciente del papel del juego en el ser humano y en el mamífero y sabéis que para mí los juegos de mesa son importantes, pero igual nos estamos pasando un poco con definir los límites de la creación. Creo que cada cual no solo tiene derecho, sino que además debe estar motivado a hacer las cosas a su modo porque la verdad es que este es un campo creativo y como tal no hay normas. Lo he dicho en el pasado y creo que es el momento de repetirlo. Se nos llena la boca de que esto es cultura y que esto es creación y que esto tal cuando nos conviene y luego somos inmovilistas y pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor cuando no nos conviene. Mirá el caso de Sexy, el juego del arte del frirteo. Fue un juego al que en su día mostré en determinados círculos bastante oposición por considerarlo sexista y por, bueno, ha resultado no ser tampoco ninguna maravilla. Pero la cuestión es que me quedé bastante solo en aquel momento por, voy a decir simplemente diferentes motivos y el juego salió adelante y todo fue bien para su creador y estupendo y todo maravilloso. O mirad, qué decir del maravilloso Hero Quest 27 aniversario. Una campaña de financiación que básicamente todos, muchos pensamos que es piratería lúdica pura que ha levantado 600.000 euros y que dos años después sigue sin mostrar absolutamente ningún resultado y parece que incluso cuando salga no va a ser lo que ni siquiera los mecenas que lo han apoyado esperaban. O mirad Topón, la nueva obra del que es argumentablemente el mejor diseñador que tenemos en España. Un juego que a todos nos parece bien, una campaña de crowdfunding que a todos nos parece bien. Un proceso creativo que a todos nos parece bien y que todos tenemos muchas ganas, muchas, muchas ganas de tener por fin entre las manos y poder jugar. O mirad And Dead We Held Hands, un juego creado en 48 horas por dos chavales sin apenas experiencia en una Game Jam en Malta que ha ganado múltiples premios, que ha sido publicado físicamente, que te puedes descargar como print and play y que es una absoluta maravilla artística. Estos cuatro juegos, todos ellos tienen en común una campaña de financiación colectiva con éxito detrás. Y sin embargo, tanto los primeros juegos en sí como el proceso creativo y el proceso de manufactura y el proceso de distribución no podrían ser más diferentes entre sí. Creo que lo que está ocurriendo en los juegos de mesa es algo que ya hemos visto suceder antes en literatura, música, cine, televisión. Que es que las nuevas tecnologías y su penetración están convirtiendo el juego de mesa en un espacio creativo abierto. Y como tal, la verdad es que no existe ninguna norma. Y no me sorprende ver resistencia por parte de quienes se estaban beneficiando de que este fuese un espacio cerrado. Pero creo que la mayor parte de negatividad que estoy percibiendo y de nuevo disculpadme si soy solo yo el que está sensible en este tema, pero creo que no. Viene de parte de gente que no, de gente que no se juega nada. Cada vez veremos más creadores salir a la palestra con ideas nuevas, muy poco respeto por las normas y por la forma de hacer las cosas bien. Y creo que eso es bueno. Y echo de menos la celebración que creo que esto merece por parte de la gente que conoce este hobby mucho mejor que yo. Pero como decía al principio, yo solo soy uno más, añadiendo su voz y su opinión a un debate que está por encima de mí. Y como tal, lo único que puedo hacer es lo que se me da relativamente bien, que es reseñar un juego que creo que en cierto modo representa el futuro de los juegos de mesa en este sentido. Vamos a verlo. El héroe improbable. Sandra Bullock en Speed o Harrison Ford en el jugo objetivo o en cierto modo John McClane en la primera jungla de cristal. El concepto de la persona anónima que se enfrenta a un mal inesperado y consigue superarlo. Hollywood nos ha traído muchos clichés, nos ha traído mucha cultura compartida, una gran cantidad de imaginario colectivo que podemos utilizar como gancho para juegos en todos los ámbitos. Keep Talking and Nobody Explodes te pone en una de esas situaciones, en la cual esa persona que no tiene ni idea de cómo desactivar una bomba, se encuentra con una bomba y tiene en el teléfono a la policía que sí sabe desactivar bombas y le describe la bomba y el policía le da indicaciones y tal. Eso es exactamente lo que este juego hace. Un jugador está frente a la bomba y la maneja y el resto de jugadores tienen este manual, pero el reglamento es realmente claro en este sentido. Ni el jugador que está manipulando la bomba puede ver el manual, ni los jugadores que están manipulando el manual pueden ver la bomba. Este juego tiene dos partes. Por un lado, un pequeño videojuego que te compras en Steam y que cuesta unos 15 euros, que es con el que manejas la bomba. Aquí tenemos un temporizador, la bomba tiene una serie de elementos que tienes que ir describiendo a tus artificieros. Por el otro, tenemos un manual que es el que utilizan los artificieros y que imprimes en tu casa, te descargas gratuitamente, y que te explica cómo desactivar cada uno de los módulos de las bombas de una forma increíblemente pormenorizada. Y cuando digo pormenorizada lo digo muy en serio. Estas son las instrucciones para desactivar un módulo de cables que tenga exactamente 6 cables. Si no hay ningún cable amarillo y el último dígito del número de serie de la bomba es impar, debes cortar al tercer cable. En otro caso, si hay exactamente un cable amarillo y más de uno blanco, debes cortar al cuarto cable. En otro caso, si no hay ningún cable rojo, debes cortar el último cable. Y si sí hay algún cable rojo o ninguna de las condiciones anteriores se cumple, debes cortar al cuarto cable. Eso es solamente este bloque de aquí en un manual de 23 páginas. Crypto King & Nobody Explodes es una serie de puzles que van ganando en complejidad y que siempre requieren información por las dos partes. Tengo aquí este conjunto de condiciones y tú me tienes que decir cuáles se cumplen. Así que los que manejan el manual siempre están pidiendo la información adicional al que maneja la bomba. Mientras el que maneja la bomba está viendo el contador, la cuenta atrás de la bomba, y poniéndose casi tan nervioso por culpa de eso como por el hecho de que se está explicando como el culo en todo lo que dice. Os dejamos con un vídeo de Cristina y yo jugando una de las primeras bombas del juego para que veáis. No veo una mierda. Vale, 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 vamos allá. Me voy a poner muy nerviosa, ¿vale? Sí, así que no te asustes. Ah, correcto. Vale, ya estamos. Bien, tenemos un... ¿Qué me te digo? ¿Qué? Nada. ¿En serio? Sí. ¿En serio lo veis? Pero vale. Vale. Tenemos un panel de los de símbolos. Uno de los de botón y uno de... Oh, uno de los horribles, de los de... Un montón de filas de puntitos azules. Vale, el botón. Vale, el botón. ¿El botón es azul? El botón es rojo. ¿Hay más? ¿Cuántas pilas hay en la bomba? Te digo. Hay dos... Hay... Espera. ¿Qué pone el botón? Hay dos... Dos pilas tiene la bomba. ¿La bomba? ¿El botón dice...? El botón dice aborto. ¿De qué color? Rojo. ¿Me has dicho que hay cuántas pilas? Dos pilas. Bueno, tres pilas. Dos bloques de pilas. Vale. Tienes que mantener pulsado el botón, ¿vale? Sí. ¿Ha aparecido una... Luz. Una luz de color. Sí. ¿De qué color? Blanco. Tienes que soltar cuando el temporizador tenga uno en cualquier posición. Vale. ¿Quería por tenemos? Un segundo. ¡Ah! ¿Por qué? No, vale. Algo me lo he hecho mal. El botón no es azul. No. Más de dos pilas. Más de... En teoría sí. Más de dos pilas. Hay tres, porque una... Vale, vale, vale. ¿Hay un indicador que pone FRK en algún sitio encendido? Sí. Vale. Tienes que hacer clic en el botón. Vale, efectivamente. Muy bien. Vale, perfecto. Y luego tenemos uno de estos de un montón de puntitos. Tenemos dos puntos verdes, uno rojo, uno blanco. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos dos minutos y quince segundos. Tienen treinta y seis segundos. ¿Fila? A ver... ¿En qué filas están los... ¿En qué dos filas están los circulitos? ¿En qué dos filas? ¿Columnas y filas? Roja. Luz blanca. La luz blanca está en la última fila y la última columna. ¿Y el...? Cero. No, 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 no. Voy muerto. ¿Qué mal lo has hecho? Explotando por tu culpa. ¿Qué? ¿Por tu culpa no? ¿Qué dices? Yo sé lo que es una fila. ¿Le damos otra vez? ¿Otra vez? Sí. Cinco minutos, cuatro módulos y tres strikes. Esos cuatro módulos van a ser muy jodidos y lo sabemos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos allá. Muy bien, muy bien. Muy bien. Tú dirás bien. Tú dirás. ¿Cuántos cables? Tenemos tres cables. ¿Tres cables? ¿Hay alguno rojo? Sí. ¿El último es blanco? Sí. Corta el último. Vale. Otro módulo de cables. ¿Cuántos cables? Tres, seis. Seis cables. ¿Hay alguno amarillo? Sí. ¿Hay uno amarillo exactamente? ¿Hay más de uno que sea blanco? Sí. Corta el cuarto. Cuatro. Perfecto. U, H, U, H. U, H, espacio, U, H. Sí. Vale. Tienes que pulsar el botón que aparezca en... ¿Qué? El primer botón... Hostia puta. Pulsa el primer botón que aparezca en la lista correspondiente. Tiene que haber un botón que ponga U, R. Sí. Pulsa ese. Vale, perfecto. Lo tenemos. Ahora tenemos... Es un juego increíblemente atractivo, como todos esos juegos que saben que han encontrado una temática prácticamente universal que explotar. Se me ocurre en pandemia y K2, por ejemplo. Pero también es un juego que sabe que lo evocativo que es, es algo que le va a dar muchas ventas pero que no le va a dar mucho recorrido. Así que tampoco se aferra mucho tiempo a la temática. Si juegas a este juego con la misma persona muchas veces, la novedad se pierde muy pronto, el impacto de la explosión se pierde muy pronto, pero en su lugar ese vacío lo rellena el hecho de que es una habilidad muy específica, una habilidad que vais a intentar mejorar partida tras partida, vais a tener trucos, vais a tener palabras clave con las que referiros a determinados módulos, de forma que, aunque lo que pierde en temática, lo gana en que se vuelve un juego increíblemente competitivo. Un rompematrimonios, en algunos casos. La curva de dificultad es alucinante y se va volviendo muy, muy, muy complicado a medida que cada vez tú eres mejor y mejor y mejor y mejor en el tema de la desactivación. Al mismo tiempo, al ser asimétrico, siempre lo tienes ahí como recurso para una fiesta. Te puedes ir a una casa rural con amigos a los que solo ves una vez al año, llevarte este juego y, aunque tú seas un experto con el manual, si pones en la bomba a una persona que no lo ha jugado nunca, tendréis un rato increíble solamente con las bombas inmediatamente posteriores al tutorial. Todo el mundo se lo pasa bien, e insisto, si tu interés es más ser competitivo, los últimos modos de dificultad y, en un momento dado, el juego libre te tienen perfectamente cubierto porque este juego llega muy arriba si quieres ir con él. Así que si no estás interesado exclusivamente en la experiencia temática, si también te vale que el juego, una vez se pasa, el encanto de la desactivación de bombas se convierta también en una serie de habilidades que afinar durante un periodo bastante largo de tiempo, éxito crítico recomienda que Tolkien en Novak Explodes sin absolutamente ningún género de duda. Nuestra principal duda al respecto realmente es si estamos realmente recomendando un juego de mesa porque ya veis que se juega imprescindiblemente con un ordenador. Pero bueno, hay varios factores que nos han llevado a analizarlo. El primero es que también se podría argumentar que no es exactamente un videojuego y no vemos ningún sitio especializado en videojuegos tener polémica respecto a si deberían analizarlo o no. Bueno, la segunda es que al final lo que estamos hablando aquí es del futuro de los juegos de mesa y de lo que todo esto supone. Keep Talking and Novak Explodes es una de las mejores experiencias de juego que he tenido en mi vida y también una de las mejores, creo que una de las mejores experiencias de juego de mesa que he tenido en mi vida. Y esto es así porque toca las bases que para mí son importantes en lo que se trata de juegos de mesa. El aspecto social, el aspecto de diversión en plan jajaja que para mí es muy importante. Me sentí más jugando a un juego de mesa con esto que con otros juegos mucho más clásicos que no nombraré hoy, sino quizá en ocasiones más adecuadas. ¿Cuál es entonces el futuro de los juegos de mesa y qué tiene que ver este juego con él? Yo creo que poco a poco entrarán en el sector creadores que no tienen ideas previas, que no están tan condicionados como los de ahora. Este es un mercado que como ya hemos hablado está viendo una expansión muy grande y de forma natural atraerá a nuevos creadores. Nuevos creadores que no estarán dispuestos a seguir viejas reglas y que empujarán los límites del género y del espacio creativo hasta donde físicamente puedan. Creo que las grandes estrellas serán aquellos que como en Keep Talking and Nobody Explodes sean capaces de coger lo que hace que la experiencia de un juego de mesa sea especial, ponerle algo todavía más especial y venderlo así. También es posible que los creadores de este juego hayan tenido suerte y que quizás no hayan pensado en eso realmente. Pero esa es la clase de suerte que solo tienes cuando cuentas con un espacio creativo abierto y por eso creo que el futuro del juego de mesa pasa porque nos volvemos todos un poco más tolerantes al futuro de los juegos de mesa. Y si ha molestado a alguien, pues ya lo siento, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Clubhouse... Tiene dos marcas circulares, ¿verdad? Sí ¿La posición de estas dos marcas? Joder... Fila y columna. Vale, fila 1, columna... 5 Vale, y el otro está en fila... ¿Fila 3? Columna 3. ¿Eh? ¿Fila... ¿Fila... Filas? ¿Vale, filas y columnas? Sí Columna 3, fila 2. Te dije primero la fila. ¡Vale, empezamos! ¿Primero la fila? Sí, siempre. ¿Fila 5, columna 1? Sí. ¿Fila 5, columna 1? Sí. ¿Fila 4, columna 1? ¿Fila 5, columna 1? Vale, ya. Sí. ¿Y? ¿Fila 2, columna 3? ¿Columnas y filas, verdad? Sí. Vale. Vamos a relajarnos un minuto. ¿Columnas y filas? Primero la fila. ¿Columnas 1? Vale, columna 1. Filas 5. Vale. Columna 3, fila 2. No puede ser. No puede ser. Quedan 36 segundos. ¿Fila? A ver, filas... ¿En qué filas están los... ¿En qué dos filas están los círculos? ¿En qué dos filas? ¿Columnas y filas? ¿En qué dos filas? ¿En qué dos filas? En la fila... En las filas...